Continuar con nosotros. Hace unos meses, Michel Temer llegó a la presidencia de Brasil con un mensaje de cero tolerancia a la corrupción. Hoy que es expresidente, la policía lo detuvo por estar supuestamente vinculado al caso Lava Jato, que es la mayor operación de combate a la corrupción en la historia del país sudamericano y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobas. Temer ahora va contra la justicia. Vamos a ver qué sucede. En Venezuela...